Una millonaria recompensa ofreció el gobernador de Santander para quienes se entreguen información que esclarezca los hechos ocurridos en el municipio de Puerto Wilches. Tras el lamentable hecho ocurrido en las últimas horas en el municipio de Puerto Wilches, Santander, ofrecemos como recompensa hasta 30 millones de pesos a quienes se entreguen información que conduzcan al esclarecimiento y captura de los responsables de la muerte de Carlos Eduardo Rincón, líder social y representante de la Bolsa de Empleo AFESAWIL. El mandatario departamental pidió a la Fuerza Pública garantizar la seguridad del alcalde Wilchense luego de ser intimidado a través de un panfleto, al parecer, por el bloque gaitanista de Colombia. Asimismo solicitamos y reiteramos a la Unidad Nacional de Protección redoblar la seguridad del señor alcalde Jairo Tokica y su familia, quienes han recibido amenazas por medio de un panfleto de las autodefensas gaitanistas de Colombia. A su vez solicitó que la atención fuese prestada a los demás líderes que han sido víctimas de amenazas por grupos ilegales. Que se haga un estudio y análisis de riesgo de todos los líderes sociales de la región y del Magdalena Medio para que hechos como estos no sigan sucediendo. El compromiso está dado y busca el gobierno departamental garantizar la seguridad y resguardar la vida de los líderes en Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!